Caña de la marca Cineti para la pesca de Shorey Jig que es la Cineti Raycast XBR Shorey Jig en 3 metros H deciros que esta caña va montada tanto a portacarrete como anillado va todo Fuji, mide 3 metros tiene una creación de 40 a 120 gramos el peso máximo del diseñuelo de 95 gramos que se recomienda y la caña pesa 280 gramos deciros que el Shorey Jig es como el spinning parece que se utiliza un poquito más vertical y lo que le pondremos son señuelos de Jig por eso es tu nombre de Shorey Jig tanto en vertical, en acantilados como en horizontal por ejemplo en playa o espigones aquí tenéis la caña portacarrete Fuji anillo también Fuji lleva un trenzado muy bonito con una caña bastante poderosa de la marca Cineti bueno pues ya la tenéis disponible aquí en nuestra página web www.tiendasaldepesca.com y también aquí en nuestra tienda física del proyecto Santa María Sal de Pesca y también aquí en nuestra tienda física del proyecto Santa María Sal de Pesca que sepa un pájado y en tu en el cuenco de Santa María Sal de Pesca